Las clases el próximo primero de marzo, pero no sólo para eso. Como les comentábamos, las instituciones tuvieron hasta esta semana para enviar al Ministerio de Salud Pública la lista de sus funcionarios para que sean tenidos en cuenta en la campaña de vacunación, que va a comenzar también la semana que viene. ¿Cómo están ultimándose estos detalles? Por los dos lados, por el comienzo de las clases y por el comienzo de la vacunación, vamos a conversarlo con Juan Carlos Noya, presidente de la Asociación de Instituciones de Educación Privada. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Buen día. Bueno, gracias por recibirnos. ¿Cómo se cerró este envío de información al Ministerio de Salud Pública para tener en cuenta a los funcionarios que formarían parte de la campaña de vacunación? Bueno, el pasado 9 de febrero, las asociaciones de colegios privados tuvimos una reunión con Codicen, una temática variada, donde estaba obviamente el comienzo de cursos y el tema de la vacunación. Y en ella quedamos las asociaciones de hacer nuestra base de datos y poder enviarla según el formato que quería el Ministerio de Salud Pública. Entonces, bueno, las dos asociaciones trabajamos desde el 9 de febrero y en el día viernes pasado mandamos nuestra base final y después nos dieron un día más para actualizar, porque algunos contratos se están terminando de firmar. Y bueno, el día lunes terminamos de mandar la base de datos y bueno, ya está en poder, suponemos, del Ministerio de Salud Pública. La asociación que yo represento, para que tenga una idea, son 7.700 funcionarios que enviamos en la base de datos. AUDEC, que es la otra asociación, seguramente estén alrededor de 15.000, no tengo los datos, pero es más grande que nosotros, es una asociación de colegios católicos que tiene, digamos, bastantes colegios más. Y bueno, esa base de datos, digamos, la tiene el Ministerio de Salud Pública a los efectos de que, bueno, a partir del próximo viernes, cuando abran la agenda, los funcionarios de las instituciones privadas que lo deseen hacer, puedan agendarse para vacunarse, ¿no? Estamos hablando tanto de funcionarios docentes como no docentes. Sí, es todos los funcionarios que trabajan en la institución educativa, es decir, docentes y no docentes. Eso hay, por ejemplo, si un colegio tiene las oficinas del colegio fuera del lugar donde asisten los alumnos, esos funcionarios no están incluidos. Pero los funcionarios docentes y no docentes que están dentro, digamos, de la institución educativa, están dentro de esas listas que nosotros, bueno, enviamos a gestión humana de codicen y ahí lo reenvían para el Ministerio de Salud Pública. No, ya, ¿ustedes tienen claro cómo va a ser la vacunación, o sea, de manera logística para este primer tramo de la campaña que incluye a los trabajadores que usted mencionaba, docentes y no docentes? O sea, me refiero, ¿tienen que inscribirse previamente también por internet o por el 0800 que va a disponer el gobierno? ¿Y a dónde tienen que ir a vacunarse? O sea, ¿van a su propia mutualista? ¿Tienen que ir a donde les toque? ¿Por una cuestión de cercanía de donde viven o de la institución privada, de educación? ¿Cómo es eso? ¿Saben? No, no sabemos, no contamos con esa información. Sabemos lo que ha trascendido del Ministerio de Salud Pública en el comunicado que salió ayer oficial, donde dice lo de la agenda por WhatsApp, por página web o por el 0800, pero no contamos con más información que esa. Nosotros, obviamente, por un lado, tenemos una postura igual a la presidencia de la República. Creo que cada docente y cada funcionario de la educación privada tiene el derecho a vacunarse o no. Igual que el Presidente de la República, exhortamos a hacerlo, porque los docentes tienen una particularidad con el que también compartimos, creo, con el sector de la salud, que es el multiempleo. Entonces, los docentes, de alguna manera, al no estar vacunados, de alguna manera, se transformarían, o serían posibles vectores de transmisión del virus. Entonces, si bien exhortamos a la vacunación, pero respetamos la decisión de cada uno. Y, bueno, en ese sentido, ¿cómo se va a instrumentar? Bueno, esperamos que se implemente de una manera que afecte lo menos posible el dictado de clases, pero también entendemos que es prioritario la vacunación. Así que, bueno, los colegios nos organizaremos de forma tal de que, bueno, si algún docente tiene que faltar alguna hora, bueno, pondremos la suplencia necesaria, subiremos la forma de organizarlo. No, ya teniendo en cuenta los protocolos y las medidas que están tomadas para que puedan volver los niños a las escuelas, ¿estamos en condiciones de decir que todos los colegios privados van a empezar las clases el lunes? ¿Todas las instituciones? Las instituciones privadas de AIDEP, el 100% está comenzando, por suerte. Digamos, el protocolo actualizado llegó la semana pasada. Digo, más o menos conocíamos las líneas generales a partir de la reunión del 9 de febrero con Codicent. Y, bueno, no se aparta mucho de lo que habíamos previsto. Igualmente, muchas instituciones tuvieron que hacer inversiones porque nos manejamos con el metro y medio de distanciamiento. Y, bueno, eso implicó inversiones de alquilar de lugares o, o sea, utilizar algunos salones que no son habitualmente salones de clase. Es decir, buscamos la alternativa para garantizar la presencialidad. Hay instituciones, obviamente, muy diferentes dentro del ámbito privado, muy heterogéneo. Hay instituciones que, bueno, que están en lo que yo he definido como un tenso equilibrio económico porque, indudablemente, la situación económica ha afectado la educación privada. Y, bueno, estamos esperando los números finales, pero, bueno, probablemente entre las inversiones que tuvimos que hacer para adecuar la infraestructura inmobiliario, para poder asegurar la presencialidad y el impacto en las cuotas escolares que ha tenido el tema de la pandemia, bueno, ha sido un problema, ¿no? El aumento promedio de las cuotas escolares ha estado en el 5%, 6%, muy por debajo de la inflación, que normalmente los colegios, la educación, aumenta un poco por encima de la inflación dado que también, digamos, usa el parámetro de índice medio de salarios porque obviamente el presupuesto de su colegio está muy condicionado o determinado por el tema salarial. Y, bueno, este año las instituciones atendiendo justamente la realidad económica de la mayoría de las familias de Uruguay, bueno, ha hecho un esfuerzo por aumentar el mínimo posible, pero eso sumado a las inversiones, bueno, es lo que digo, que algunas instituciones están en tenso equilibrio, pero por suerte puedo decirle que de los 54 asociados que tenemos en IDEP, todos los colegios comenzarían este año normalmente, digamos. No, ya, ¿cómo han estado las inscripciones luego de un año en el cual tanta gente pasó a premios económicos? Bueno, todavía no, como le decía, no tenemos números finales, hay una alta movilidad, es decir, tenemos personas de la educación pública que han, familias que han hecho un esfuerzo este año por ingresar a la privada, eso compensaría en algo la pérdida de familias que tenemos, que estamos viendo que estamos teniendo y que hemos tenido en todas las crisis económicas, es decir, después de cada crisis económica tiene un impacto directo en la educación y bastante, digamos, en el primer año y el segundo año posterior a las crisis económicas anteriores, la matrícula baja sobre todo en educación primaria, entonces, bueno, ahí tenemos una suerte de movilidad hacia abajo y una suerte de movilidad hacia arriba que no la compensa totalmente, pero bueno, de alguna manera disminuye el impacto. No, ya, perdón, perdón. Y después tenemos una alta movilidad dentro de los colegios, es decir, padres que optan por cambiar de colegio dado que las cuotas escolares también difieren de un colegio a otro. O sea que va a haber una merma leve pero una merma en la cantidad de gente en la educación privada. La proyección que nosotros tenemos es que va a haber, sí, una merma en la cantidad de alumnos que de alguna manera asisten a la educación privada. ¿Tienen un porcentaje aproximadamente de cuánto sería? No, no lo tenemos, esperamos tenerlo ahora para comienzos de marzo porque otra cosa es que se ha atrasado mucho en las inscripciones, Todavía seguimos recibiendo bajas e inscripciones, cosa que es absolutamente anormal, es decir, eso normalmente está bastante cerrado en octubre todos los años, este año hemos tenido noviembre, diciembre, enero y febrero consultas y bueno, estamos todavía pero eso va a afectar un poco los números pero no tenemos números concretos. Usted hablaba de la adaptación de los centros educativos para el tema de los cuidados sanitarios, me interesa un poco, me interesa repasar cuáles son los protocolos y los cuidados que se van a seguir. Usted hablaba del metro y medio pero no van a bajar al metro de distancia también. Hay un tema que creo que lo ha dicho el Gach y yo lo comparto totalmente, es que los ambientes educativos son ambientes seguros, es decir, digamos, se respeta rajatabla el tema de los protocolos, el protocolo actualizado hace que se mantiene el metro en primaria, es decir, en educación primaria se mantiene el metro de distanciamiento que ya se había aprobado en 2020, nosotros solicitamos el metro y medio para secundaria y se aprobó para primero de secundaria independientemente de la situación pandémica, es decir, los primeros de secundaria se aprobaron, lo que pasa es que esa noticia la tuvimos el 9 de febrero de manera no oficial y recién la semana pasada de manera oficial, entonces, la mayor parte de las instituciones nos habíamos adaptado al metro y medio de secundaria y de segundo a sexto de secundaria se acepta el metro de distanciamiento si el colegio está en un departamento donde según el índice de Harvard tiene nivel amarillo a nivel verde, el tema de eso es que fluctúa muy rápidamente, entonces, es bastante complejo de organizar, entonces, bueno, la mayor parte de las instituciones tomamos, pudimos adaptar algunos a tiempo, digamos, de los primeros años de liceo a un metro de distancia también, pero partimos del metro y medio de segundo a sexto de secundaria. ¿Y qué pasa con el tema de las burbujas, Noya? Bien, el tema de las burbujas eso lo preveíamos que se iba a trasladar el esquema de burbujas que de alguna manera el gobierno o el Ministerio de la Secretaría de la Secretaría de la República ha pregonado en la época, digamos, de verano de mantener las burbujas familiares, nosotros preveíamos que se iba a trasladar eso al ambiente educativo, entonces, intentamos, en la medida de las posibilidades, organizar el colegio respetando las burbujas. Es imposible hacer una burbuja por grupo porque implicaría tener recreo, cada grupo tendría recreo diferenciado, es imposible organizar, sobre todo porque los profesores trabajan en varios grupos, entonces, sí, intentamos disminuir el impacto, es decir, se trata de que en lo espacial y en lo temporal diferenciar lo máximo posible los niveles, por ejemplo, primer año y segundo, o primer año toma recreo en un lugar y en un momento determinado, segundo en otro, es decir, de acuerdo a las posibilidades de infraestructura de cada uno, en ese sentido se ha hecho un esfuerzo organizativo importante porque entendemos que el concepto de burbuja hace que si hay un caso en cada centro educativo el impacto es menor, ya que tendríamos que enviar a menos gente a la educación virtual, que es lo que tenemos previsto en la mayor parte de las instituciones si tenemos que mandar algún grupo o grupo o nivel a cuarentena, ¿no? Eso no debe ser posible en todos los colegios. Eso no es posible en todos los colegios, depende, como decía, de la infraestructura de cada colegio y también, como le decía, es un cambio en el protocolo porque lo que establecía el protocolo 2020 es que si hay un caso COVID que daba criterio de la Universidad de la Pública pero decía que el centro cerraba un día, se desinfectaba, se higienesaba y se volvía a comenzar al otro día. Ahora, eso es por aula, es decir, se intenta de que si ahí se puede de alguna manera decir, bueno, este grupo no tuvo contacto con ningún grupo más, este docente no tuvo contacto con ningún grupo más, se mandaría solo a esas personas en cuarentena, lo cual, digamos, la letra es muy bueno, es muy difícil de implementar, pero por eso al comienzo decía con respecto a la vacunación, si el docente está vacunado es un vector menos que tenemos, una variable menos que tenemos que considerar o una variable que ayuda de alguna manera a este tema de la burbuja. ¿Y puede ser que los colegios prefieran docentes vacunados que no vacunados? No, nosotros ahí somos muy respetuosos, el tema de la vacunación entendemos que es de libertad personal y el tema de la salud de cada uno es un tema que entra dentro de la protección de datos personales de cada uno, ¿no? Entonces, nosotros enviamos la base de datos y no vamos a preguntar oficialmente por lo menos de la institución no ha estipulado que se pregunte si uno está vacunado o no está vacunado, salvo que tengamos un caso donde ahí sí tenemos que preguntar porque bueno, sabemos que tenemos que mandar al docente para la casa o no, pero salvo que se presente un caso no tenemos previsto institucionalmente por lo menos a nivel de la asociación hacer ningún planteo de ese tipo. Perdón, me quedó una duda respecto al tema anterior que estábamos conversando sobre la matrícula. Me pareció entender que usted dijo que si bien es verdad que la proyección que ustedes tenían aunque no la tienen cerrada iba a ser una baja de la matrícula, estaban detectando a la vez que había gente del sistema privado que se estaba pasando al público, que gente del público se estaba pasando al privado y me interesaba saber si eso era algo inusual que habían detectado por los efectos de la pandemia en la educación pública o en realidad es algo que se da todos los años de manera normal. No, se da todos los años, lo que está por fuera son los guarimos, es decir, los porcentajes están un poco por encima por lo que decía, yo creo que hay muchas familias que están realizando el esfuerzo de poder pagar alguna cuota de un colegio privado que esté a su alcance y eso indudablemente creo que es un impacto de la presencialidad, la presencialidad a nivel público el año pasado tuvo lamentablemente dificultades y a nivel privado tuvimos una presencialidad de 90, terminamos con 90, 95% de presencialidad, entonces eso igualmente puede haber empujado a una familia del ámbito público al ámbito privado. Sobre el tema de los cuidados, los colegios tienen la posibilidad de tomar precauciones extras de las que son estipuladas por el Codicen, me refiero por ejemplo al uso de tapabocas por parte de los niños en primaria porque menores de 6 no están obligados a usar pero también puede ser un riesgo cuando hay muchos niños en una sala, ¿no? Exacto, hay una... con respecto a menores de 6 entre 4 y 5 años está la recomendación de que no pero no está la obligación de que no. A partir de menores de 3 años para abajo digamos que obviamente hay en las instituciones privadas ahí está contraindicado, ¿no? Claro, pero mayores de 3, digo. Para mayores de 3 en realidad está sugerido y hay muchas instituciones que le dan la libertad a los niños o instituciones que lo piden pero eso queda dentro de la libertad de cada institución, ¿no? Hay instituciones que empezaron el año pasado no se preveía o no se pedía el tapabocas en primaria y hay muchas instituciones que ya el año anterior empezaron con tapabocas en primaria porque no estaba prohibido. Entonces, bueno, siempre se puede hacer más dentro de lo que está permitido por el Ministerio de Salud Pública, ¿no? Por lo que dice usted, yo comparto totalmente lo que dice usted. Es muy difícil asegurar el distanciamiento físico sostenido en niños para hacerles entender que no podemos jugar con los amigos. Entonces, el tapabocas se transforma en una herramienta de cuidado importante pero, bueno, como no es obligatorio y es una recomendación, no podemos obligarlos a los niños a asistir de 4 y 5 años con tapabocas. Sí podemos recomendarlo como institución a los padres por esto que le decía que usted muy bien estipulaba, pero no podemos obligarlos y lo tenemos, está tremendamente prohibido para menores de 3 años o chicos con determinados trastornos del espectro autista, por ejemplo, o algunas dificultades porque, bueno, puede generar alguna situación en la diaria, digamos, que no es deseable. Un breve, porque se nos termina el tiempo, aparte de la caída en las inscripciones, ¿hay morosidad? ¿Hubo un aumento en la morosidad? Sí, hubo un aumento en la morosidad, digamos, hay que reconocer primero a las familias en compromiso porque la mayor parte de las familias, la inmensa mayoría de las familias hicieron un esfuerzo muy importante por pagar las costas escolares en un año económico muy complejo, pero indudablemente la pandemia tiene un efecto económico y eso se ha visto reflejado en que las familias, algunas familias han sido afectadas y bueno, eso se ve reflejado en un aumento en la morosidad que hace que lo que yo decía hoy, el tema del tenso equilibrio económico de los colegios intentar acompañar a esas familias becando, dando planes de pago más extensos o lo que sea para mantener la comunidad educativa de alguna manera unida, pero también tenemos que hacer frente a los costos que tiene la institución privada. ¿Se puede mensurar en un porcentaje? No, no tenemos los porcentajes porque varía mucho de centro a centro, es decir, es muy variable de cada centro educativo por lo que decía creo usted mismo, es decir, la heterogeneidad de la educación privada es muy grande, de colegios muy pequeños a colegios muy grandes, entonces es muy, digo, muy heterogénea la información como para poder incluso hacer una media, digamos. Muy bien, Juan Carlos Noya, presidente de la Asociación de Instituciones de Educación Privada, muchas gracias por este contacto y suerte el lunes. Bueno, muchas gracias, sí, el lunes empiezan mucho pero ya empezamos, así que bueno, estamos ya caminando o corriendo este alargue como dicen otros medios. Muchas gracias, muy bien, un abrazo. Hasta luego.